Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. En la lectura de ayer, Pablo nos decía que el justo vivirá por la fe, y ahora, como si nos tuviera que advertir que con la sola fe no alcanzamos la salvación, nos recuerda que es necesario llevar una vida plenamente orientada a la gloria. Viviendo entonces de acuerdo con la moral del Evangelio, fe y vida son requisitos inseparables para el encuentro definitivo con el Señor. Con estos pensamientos tan profundos, iniciamos hoy nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendecirá el Señor en todo el tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendecirá el Señor en todo el tiempo, y mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Bendecirá el Señor en todo el tiempo, y de no ser saludos en todo el tiempo, el Señor Brandabin 11. Bевendo, bendecirá el Señor en todo el tiempo, y suelo dedi linda luz. Hacen la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio Y el pobre gritó, miró yo el Señor Lo sacó de todas sus angustias Amén al Señor todos sus fieles Pues nada le falta a quien le ama En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada Con esta Santa Eucaristía Ponemos sobre el altar nuestras intenciones Nuestras peticiones de acción de gracias Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tenga misericordia de cada uno de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso Que tu gracia siempre nos preceda Y acompañe y nos ayude En la práctica constante de las buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Tú que pretendes ser juez de los demás No importa quién seas No tienes excusa Porque al juzgar a otros Te condenas a ti mismo Ya que haces lo mismo que condenas Sabemos Que Dios juzga de acuerdo con la verdad A los que se comportan así Tú que juzga A los que hacen esas cosas E incurres en lo mismo ¿Acaso piensas librarte Del juicio de Dios? ¿O desprecias La riqueza de la bondad de Dios De su tolerancia Y de su paciencia Sin reconocer que esa bondad Te debe llevar a la conversión? Por tu obstinación En no querer arrepentirte Vas acumulando ira Para el día de la ira Cuando se manifiesten los justos juicios de Dios Que retribuirá a cada uno Según sus obras Él dará La vida eterna A los que por su constancia En la práctica del bien Buscan la gloria El honor Y la inmortalidad En cambio Castigará con la ira Y la violencia A los rebeldes A los que no se someten a la verdad Y se dejan arrastrar Por la injusticia Es decir Habrá tribulación Y angustia Para todos los que hacen el mal Para los judíos En primer lugar Y también Para los que no lo son Y habrá gloria Honor Y paz Para todos los que Obran el bien Para los judíos En primer lugar Y también Para los que no lo son Porque Dios No hace acepción De personas Palabra de Dios Te alabamos Señor Acuérdate De tu misericordia Señor Acuérdate De tu misericordia Señor Solo en Dios Descansa Mi alma De él Me viene La esperanza Solo él Es mi roca Salvadora Él Es mi baluarte Nunca Vacilaré Acuérdate De tu misericordia Señor Confíen en Dios Constantemente Ustedes Que son su pueblo Desahoguen En él Su corazón Porque Dios Es Nuestro Refugio Acuérdate De tu misericordia Señor El poder Pertenece a Dios Y a ti Señor La misericordia Porque tú Retribuyes A cada uno Según sus acciones Acuérdate De tu misericordia Señor De tu misericordia De tu misericordia Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta De la ruda y de todas las legumbres Y descuidan la justicia y el amor de Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos Porque les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas Y ser saludados en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros Que no se ven Y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro Cuando hablas así Nos insultas también a nosotros Jesús le respondió Hay de ustedes también Porque imponen a los demás cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos leyendo el Evangelio de Lucas Sabemos que Lucas como evangelista es considerado justamente el Evangelio de los avanzados En qué sentido de los avanzados Los que en la vida cristiana Ya han entendido lo fundamental y lo esencial Del seguimiento de Jesucristo Y aquí entonces por eso Nosotros podemos entender La exigencia de Jesús Amba Lucas Estamos ya entre el año 80-90 Y por lo tanto es una comunidad que ya ha caminado bastante En realidad cuando se está escribiendo el Evangelio se está escribiendo para la comunidad Para los cristianos Aquí no es tanto que se está escribiendo para los fariseos Sino que se está escribiendo para nosotros A quienes el autor sagrado nos está diciendo Que tenemos que tener Ojo Estar atentos porque podemos tener también las mismas actitudes de los judíos Especialmente de este movimiento farisaico Incluso nosotros hoy en día decimos Verdad En una forma un poco despectiva también Verdad Sos un fariseo ya en Andeajeva Justamente por esta situación Que nosotros encontramos Este subrayado Que hace el evangelista Lucas Pero que le está haciendo A la misma comunidad cristiana Y fíjense lo que le está diciendo Hay de ustedes Hay de ustedes Porque Pellapopaité Todo aquello que es externo No hay por el problema Penden día Pagan el impuesto De la menta De la ruda Y todas las legumbres Bueno Eso es entonces El pago del impuesto Ustedes se ponen entonces al día En una forma externa No hay ningún problema Entre comillas Son justos Muy bien Pero atención Descuidan la justicia Y el amor de Dios Ustedes son justos externamente Ustedes son justos Para sus negocios Para su economía Pero ustedes son injustos Con Dios Pero ser injustos con Dios ¿Qué significa queridos hermanos? La justicia de Dios Siempre se manifiesta en primer lugar El honrar a Dios en primer lugar O sea Tenerlo en primer lugar Reconocer Que Él es nuestro Padre Reconocer Que de Él venimos Que todo lo que tenemos Proviene de Dios Upeana de Tenguina Es tener a Dios en primer lugar Sobre todas las cosas Amar a Dios Sobre todas las cosas Pero recordemos Que la justicia de Dios También se manifiesta En ese segundo plano Que es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y entonces aquí está La justicia De Dios también La Se ve en una Ayer Entonces yo pago Mi impuesto Etcétera Ycétera Pero todo es lo que Yo sé que después Va a redundar En beneficio mío No más Con mis negocios A pagar o bien Por y problema Pero sin embargo Cuando nosotros Entramos con las injusticias Con respecto A nuestros hermanos Eso nadie te va a pagar Nadie te va a pagar Es decir Humanamente hablando Sabemos que Dios Es el que paga Y Dios Es el buen pagador El mejor pagador Pero Aquí les está echando En cara justamente A los fariseos Y les dice Que ustedes simplemente Se quedan con los elementos Humanos Y no son capaces De dar ese paso Hacia lo fundamental Y esencial Que es el amor a Dios Que se manifiesta En ese amor Que nosotros Damos Ofrecemos A nuestros hermanos Peñan de Yo que Uga lleva Peñan en 10 Ese es el hermano Que nos necesita Y no hace falta Ese hermano Mirar Y el pobrecito Que está no sé dónde ¿Verdad? Sino que comenzamos Por casa Tu hermano Peñan de Yo que Uga lleva Peñan de Peñan de Peñan de Peñan de Mena Peñan de Me Entonces Preocuparnos Tu vecino Tu barrio Tu capilla Tu comunidad Por ahí hay que comenzar Entonces No pensar lejanos Como si fuese Que las necesidades Estuviesen A kilómetros A kilómetros Y kilómetros De tu realidad No La necesidad El amor El servicio La disponibilidad Nuestra Tiene que ponerse Ahí entonces A la mano De todos A los que están A tu lado Y por eso Y por eso le está Diciendo A los fariseos Hay de ustedes Porque ustedes No son capaces De darse cuenta Entonces De la realidad Donde están Parados Donde están Pisando Como ustedes Tendrían Tienen que hacer Y entonces Les echan cara Y por eso les dice Hay que practicar esto Por eso le dice La primera parte Hay que practicar esto Hay que pagar Los impuestos Porque eso es Para el bien De la comunidad De la sociedad No hay ningún problema Que reporta Sus beneficios Para toda la comunidad Y para toda la sociedad Pero atención No hay que descuidar Lo elemental Y lo fundamental Que es el amor A Dios Y al prójimo Hay de ustedes Porque les gusta Ocupar el primer Asiento En las sinagogas Y ser saludados En las plazas Y hay de ustedes Porque son Como sepulcros Que no se ven Y sobre los cuales Se camina Sin saber Es decir Pien de la bella Capaina Ustedes Muy solapadamente Están Escondiendo Su verdadera Personalidad Esto tenemos También en Mateo Pero de otra manera Y tan espectacular Porque nos dice Ustedes son como Ovejitas O mejor dicho Son lobos Vestidos De ovejitas De corderos Entonces yo no te veo Lo que verdaderamente Está por dentro Sino que solamente Vemos lo externo Lo exterior Entonces vamos a entrar En nosotros mismos Queridos hermanos Con esta Eucaristía Reflexionando Las palabras De Dios En el sentido De que somos Lobos Rapaces Pero simplemente Que estamos Como los sepulcros Bien Blanqueados Pero donde por dentro Hay mucha podredumbre Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras súplicas A cada intención Respondemos Señor Que seamos Misericordiosos Señor Que seamos Misericordiosos Por nuestra Iglesia Para que persevere En la fe En tiempos De angustias Y testimonie Con esperanza La vida eterna Oremos al Señor Señor Que seamos Misericordiosos Por el Papa Los obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y laicos Para que practiquen Los valores De la bondad Tolerancia Y paciencia En todas las acciones Pastorales Oremos al Señor Señor Que seamos Misericordiosos Por los gobernantes Para que nunca Actúen Con hipocresías Ante el pueblo Y vivan Movidos Por la conversión Oremos Al Señor Señor Que seamos Misericordiosos Dios Padre de bondad Escucha todas Estas súplicas Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan Por los niños Que habrán de llegar Por mi hermano Que implora La piedra Por el reino De la caridad Señor Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine Que reine La paz El amor La igualdad Por los campesinos Por los campesinos Y oberos También Por los que sufren Hambre y prisión Por la salud Por la salud De los enfermos Por el reino De la caridad Señor 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 Oh mi Dios Bendice al Paraguay Que reine La paz El amor La igualdad Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Las oraciones De tus fieles Junto con estas ofrendas Haz que este sacrificio Celebrado con amor Nos lleve a la gloria Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Cuya muerte Celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y cuyo advenimiento Glorioso Guardamos Con firmísima Esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para Él Bendito el que viene En el nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para Él Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Nuestro don Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, María auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros, De nosotros, De nosotros, Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros, De nosotros, De nosotros, Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz La paz No soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco mi corazón, La más humilde y sereno, Que alaba al Padre sin revelar Su nombre a los pequeños. Que tiene el don de amar, Que sabe perdonar, Y dio su vida para salvarnos. Jesús, Mándame tu Espíritu Para transformar mi corazón. Jesús, Mándame tu Espíritu Para transformar mi corazón. El agua purifica y restaúrame otra vez. Será siempre mi Dios, Y yo seré tu siervo. Jesús, Derrama sobre mí, Derrama sobre mí, El agua de tu amor. Espíritu de Dios, mi Señor. Jesús, Jesús, Mándame tu Espíritu Para transformar mi corazón. Jesús, Mándame tu Espíritu Para transformar mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Oración final. Padre, Humildemente te pedimos, Que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Nos hagas partícipes de la naturaleza divina, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, El Padre, El Hijo y el Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes, Y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, La Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti María, Como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, Guíame en mi caminar, Quiero que me eduques, Que me enseñes a rezar, Hazme transparente, Lléname de paz. Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Glorioso. La Asunción de María al Cielo. María Virgen fue llevada al cielo. Se alegran los coros de los ángeles. Toda resplandeciente entra la hija del Rey, embellecida con corales, engarzados en oro y vestida de brocado. Es llevada hasta el Rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por tres elementos, decía. Número uno, humildad. Número dos, humildad. Número tres, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental. ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, a no nadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces, no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto, entonces, se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el padre, Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con el bombo, la cítara, el platillo, la guitarra, nosotros hoy le cantamos al Señor en el Salmo 61. Y nos dice, Oh Dios, escucha mi clamor, atiende mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre, cobijarme en el repliegue de tus alas. Pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, cumples el deseo de los que temen tu nombre. Prolonga los días del Rey, multiplica a los que vea transcurrir generaciones. Así oramos por los gobernantes. Que reine y sirva a Dios eternamente, que lo guarde en tu gracia y fidelidad. Entonces cantaré por siempre a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Entonces, pidámosle al Señor que escuche nuestro clamor, que escuche nuestras oraciones y sobre todo invitemos a los demás a conocer el camino de Dios. Salmo 61 para hoy. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando este día con la palabra del Señor. Y como siempre, Él viene a nuestro encuentro con su palabra que nos ilumina y que nos muestra el sendero que tenemos que surcar juntos como comunidad. Leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. En el capítulo 2, 1 al 11, nos dice Pablo pagará según sus obras. Idea central, ley motif, esa repetición continua, la verdad que viene a nuestro corazón. Tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro, tú te condenas, ya que tú haces lo mismo que condenas. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú que juzgas a los que obran así, si haces lo mismo, piensas librarte del juicio de Dios o desprecias su tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento. Y ponete ahí, porque nosotros juzgamos con tanta facilidad. Estamos en el capítulo 2, Pablo, para los romanos. Y les está diciendo al cristiano, ¿por qué estás juzgando a las personas que tal vez no tuvieron todas las posibilidades que tú tienes? ¿Verdad? Y muchos de nosotros, que recibimos en nuestra familia tanta linda y hermosa formación. Muchos fuimos a colegios, religiosos, con sacerdotes, religiosas, cristianos comprometidos. Entonces, en las clases, en las lecciones, los valores, los principios. Entonces, ¿cómo es que podemos juzgar con tanta facilidad? ¿Y cómo podemos, entonces, tachar a los demás? No. Si nosotros mismos, entonces, nos estamos viviendo y si nosotros mismos no lo estamos haciendo así como el Señor quiere, eso que Él ya nos ha puesto en nuestras manos, entonces, tenemos que abrir los ojos y decir, humildemente, tenemos que reconocer que Dios, antes que nada, es el único que juzga. Y Dios es perdón y misericordia, en la medida, ciertamente, que nosotros también nos arrepentimos. la bondad, el amor de Dios que nos llama siempre a renovarnos. Que la bendición del Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer este camino de conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.